Los diálogos por la equidad y la justicia social continúan en todo el país y el Ministerio de Industrias y Productividad los llevó a cabo de la mano con los sectores productivos, especialmente con las MIPIMES en la provincia de Santa Elena. Nosotros pretendemos de una manera muy directa y sincera intercambiar puntos de vista, sus preocupaciones, sus aportes. Durante el desarrollo de estos diálogos, el Ministro de Industrias y Productividad resaltó las obras que han llevado a cabo el Gobierno Nacional, tales como carreteras o hidroeléctricas, en beneficio de los ciudadanos y en especial de los pequeños productores. Muchas cosas hemos cambiado para prepararnos para cualquier eventualidad. La diferencia de este Gobierno en su proceso revolucionario es que la sobra la ha tratado para que llegue principalmente el de abajo, una infraestructura para que seamos más competitivos. El Ministro Eduardo Egas también se refirió a la crisis actual y destacó que el Ecuador está preparado para afrontar cualquier situación. Hoy la crisis la podemos enfrentar mucho mejor que antes, porque supimos invertir para poder no solo mejorar el bienestar de cada uno de ustedes, mejorar la productividad y competitividad de sus actividades, sino también poder hacer frente a los periodos de crisis. En este diálogo también participaron los artesanos que buscan mayores incentivos y recibieron una respuesta positiva por parte del Ministro. Yo sí les puedo anticipar, sí podemos trabajar en forma conjunta, primero en la asociatividad y segundo de ver exactamente cómo hacer mucho más competitivo, productivo, la labor de artesanía. Al finalizar, la percepción de los participantes en el diálogo fue positiva. Fue bastante halagador por las autoridades que se acercan a hablar precisamente con el artesano. Y ahí aspiramos todos los artesanos a recibir un apoyo de parte del Ministro de la Industria. Estamos demostrando que nosotros también, como gente peninsular, también tenemos que trabajar y tenemos que trabajar como debe de ser, alineado a las reglas, a las leyes que tenemos dentro del Ecuador. Al menos con Mipro, cuando me hace la invitación a seminarios, talleres, hemos estado, estoy constantemente con Mipro. Gracias.